Hola, hoy estamos en un nuevo video, suscríbanse en la parte de aquí abajo No olviden activar la campanita Y dejen un like de este tamañote Y comencemos Y hoy es mi primer día que suba yo Esto Todo el primer día Y luego Hoy vamos a estar haciendo El primer video El primer video que subo es hoy Así que no sé qué vamos a hacer Hoy es un día maravilloso, amigos Y ahí están mis gatos Si no Hay un amarillito que no es mío Los otros sí son Hoy es mi primer día No sé qué hacer Ay, qué malo Y no olviden de Activar la campanita Miren Miren Hoy es un día maravilloso Si ustedes pueden ver el sol Yo no puedo Bueno Y vamos acá Esta es mi casa Tengo herido porque hace calor Usamos un tenedor Ah, miren Ta-daa Ta-daa Tengo que ver el sol Tengo que ver el sol